Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada, solamente. Voy a usar este texto en esta noche como introducción, y damos gracias a Dios por concedernos la oportunidad de poder estar una vez más delante de su bendita presencia. Entonces, fíjense que estaba meditando yo un momento en la estrofa del himno que cantábamos, que dice, Jesús tiene compasión de ti, que le ha de dar el ser humano a Dios, fíjense. Y Él pide su corazón, decía nuestro Padre Línea. Es una gran bendición, amigo, que ha venido delante de la presencia de Dios. Es un gran privilegio, es una gran bendición, ya que alrededor de la paz de la tierra, y en otras naciones, mucha gente, amigo, no tiene paz. Estaba considerando, fíjense, al otro lado del continente, del mundo, en Afganistán, no sé si usted lo sepa, pero fíjense, como esta gran nación, el nuevo presidente que entró, tiene la autoridad del hombre, fíjense, para retirar las tropas de ese lugar. Pero me llama mucho la atención, fíjense, como las personas en ese lugar, se aferraban a ese avión, fíjense, cuando las tropas estaban viniendo hacia este país. Porque las personas en ese lugar, fíjense, sentían paz, mientras las tropas de esta nación estaban ahí. Pero ahora, fíjense, que fueron removidas de ese lugar. Ahora, fíjense, ahora las personas de ese lugar, no tienen paz. Están corriendo de un lugar a otro. Pero llevaba mi mente, fíjense. Muchas personas, juzgan al presidente de esta nación, como lo juzgamos, diciendo por qué el hombre está actuando tan insabiamente, retirando las tropas de ese lugar. Pero algo llevaba a mi mente, fíjense. Algo llevaba a mi mente, mientras meditaba en este pasaje, es que todo está escrito. Todo se tiene que cumplir. Nada, nada le fuere daba al hombre, dice la palabra, aquí en la tierra, si Dios no se lo permite hoy. Es porque es una gran realidad, amigo, que usted ha venido delante de la presencia de Dios. ¿Cuántas personas de ese lugar quisieran sentir la tranquilidad que usted siente esta noche? Porque yo llevaba mi mente, si usted y yo nos encontráramos en ese lugar, en este instante, sin duda alguna no tuviéramos paz. Pero qué bendición que Dios nos alcanzó ahora a los que hemos creído, ahora a los que aún no han creído, meditando un poco en la estrofa, como le decía del himno, Jesús tiene compasión de ti. ¿Qué darás? ¿Qué dice la estrofa del himno? Dale pues tu corazón. Ahora como leemos en este pasaje, dice que usamos como introducción del mensaje, y salió otro caballo permejo, y al que lo montaba, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Considerando, amigo, señora, señorita, en esta noche que aún no tiene a Cristo. Es una gran bendición, fíjese, porque venir delante de la presencia de Dios, es porque Dios tiene compasión de usted hasta el día de hoy. Ahora usted en esta noche va a tener que tomar una decisión, amigo, porque sin duda alguna todo ser humano que aún no tiene a Cristo no tiene paz. Y por medio de la palabra, fíjese, voy a explicarle verdaderamente cuál es esa paz, amigo. ¿Cuál es esa paz? Ahora, fíjese, vamos a leer otro pasaje de la Escritura, porque el Señor Jesucristo, fíjese, antes que acontezca ese tiempo, como le leía acá en Apocalipsis 6, 4, antes que acontezca ese tiempo, el Señor aún tiene compasión de su alma, amigo, aún tiene compasión de su alma, señora, señorita, que aún no tiene a Cristo. Leamos en el Evangelio de Juan su capítulo a leer es el 14 y su verso a leer es el 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La visita del Señor Jesucristo, amigo, mi paz os dejo, dijo el Señor Jesús, mi paz os doy, porque yo no la doy como el mundo la da. La paz que el mundo da, amigo, déjeme decirme, es temporal como le explicaba de aquellas personas que están allá en ese lugar en Afganistán, ellos sentían paz mientras las tropas estaban en ese lugar. Ahora que las tropas no están en ese lugar, ellos ahora no sienten paz. es claro que el bendito Señor Jesucristo, oiga, claramente nos dice hoy a través de su palabra, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, pero el ser humano se turba, amigo, el ser humano tiene miedo, pero que bendición oiga, que bendición que la visita del Señor Jesucristo a este mundo aún manifiesta la paz y esa paz, amigo, es la seguridad, es la confianza que tenemos cuando hemos creído en Cristo y esa paz es el Espíritu Santo porque desde el momento que se cree nos da un sello y ese sello es el Espíritu Santo. Es por esa razón que en toda la paz de la tierra la mayoría de las personas que no tienen a Cristo no tienen paz andan en el mundo dice la Escritura sin rumbo sin dirección pero que bendición oiga que bendición que usted ha venido a la presencia de Dios y estamos una vez más delante de su presencia porque déjeme decirle que solamente el Señor Jesucristo puede darle esa paz solamente Él nos puede dar esa seguridad y esa confianza hoy. Mi paso dejo dijo el Señor Jesucristo mi paso soy no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo amigo pero sin duda alguna mientras usted aún no tiene a Cristo en su corazón cuando acontece algo oiga en este mundo cuando se oyen rumores de guerra o terremotos sin duda alguna se turba el ser humano empieza el corazón a afligirse pero amigo Dios nos está anunciando lo que se aproxima Dios nos está anunciando a través de su palabra que aún hoy usted tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio una vez más y esta noche usted va a tener que tomar una decisión amigo usted va a tener que tomar una decisión señora señorita para que viva en esa paz no como el mundo la da porque la que el mundo da es la que incita a que el corazón se turbe y tenga miedo yo le voy a hacer una pregunta amigo y conforme la palabra usted vaya meditando y al final usted decida verdaderamente su corazón tiene paz su corazón tiene seguridad que si a la hora hoy que acontezca todo lo que está escrito a través de este santo libro usted está seguro amigo donde va pero ahora Dios nos habla a través de la palabra mire que tuvo que pasar que tuvo que pasar el bendito señor jesucristo para que nosotros oiga bien para que nosotros tengamos esa paz mi paz os dejo de ti pero ahora vamos a ver a través de su bendita palabra para que nosotros obtuvieramos la paz para que nosotros tuviéramos la seguridad y la confianza que tuvo que pasar el señor jesucristo porque era necesario oiga amigo que alguien viniera a pagar nuestro rescate porque la palabra dice que nosotros nosotros oiga bien ni siquiera éramos pueblo oiga la nada dice que aún pesaba más que nosotros pero la visita del señor jesús a este mundo lo vino a cambiar todo oiga es una gran bendición que tenemos porque ahora estamos delante de su presencia ahora usted está aquí escuchando su palabra pero ahora usted como le explicaba tendrá que tomar una decisión amigo porque si no la toma hoy oiga y se cumple este tiempo y usted aún no tiene a Cristo su corazón se va a turbar y lástima por usted amigo pero mientras usted va escuchando la palabra abra su corazón y abra su oído y esté atento porque del interés de escuchar la palabra viene oiga la fe en usted para que usted decida que va a hacer ahora vamos a leer otro texto que es lo que tuvo que pasar el Señor Jesucristo para que nosotros tuviéramos esa paz y no se turbe nuestro corazón ahora llegó el momento mire cuando el Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo llegó a su momento en el cual él no iba a tener paz porque tenía que ser presentado para un sacrificio leamos el Evangelio de Mateo el Evangelio de Mateo su capítulo a leer es el 1 y el 2 y vamos a ir entre leyendo unos textos más en este capítulo capítulo 27 y su verso 1 y su verso es el 1 y el 2 venida la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador ahora miramos al bendito Señor Jesucristo viniendo a pagar el precio viniendo a pagar el rescate por nuestra paz oiga amigo llegó el momento dice la escritura la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo oiga contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado le llevaron atado al bendito Señor Jesucristo para que oiga para que amigo para que usted tenga la tranquilidad en la cual usted se encuentra en esta noche él fue traicionado indicaron el lugar donde el Señor Jesucristo oraba oraba en el que sepaní ahora miramos a través de la palabra que entraron en consejo oiga y le llevaron le llevaron atado delante de este gobernante amigo ¿por qué causa? por la causa oiga de todo aquel que no tiene a Cristo para que recibiera esta paz maravillosa oiga ahora leamos mire como dice el versículo 22 Pilato les dijo ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? todos le dijeron sea crucificado oiga amigo sea crucificado el precio que tenía que pagar el bendito Señor Jesucristo cuando en aquel momento dijo mi paz no dejo mi paz os doy no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo pero ahora vamos a considerar oiga amigo el bendito Señor Jesucristo en ese instante cuando él fue presentado delante de este gobernante llamado Pilato oiga ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? oiga como dijo el pueblo todos le dijeron sea crucificado oiga amigo la sentencia que colocaron sobre el bendito Señor Jesucristo oiga para que él viniera a aparecer a este mundo para pagar un rescate para que el ser humano tuviera esa paz tuviera esa seguridad y esa confianza pero el gran amor que Dios manifestó para con el mundo que dice la escritura que de tal manera Dios amó a este mundo entregando a su unigénito hijo oiga para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna pero ahora miramos al bendito Señor Jesucristo en la posición oiga como un malhechor todos dijeron sea crucificado ahora leemos el versículo 28 al 30 dice y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo salve rey de los judíos y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza oiga el momento en el cual el bendito Señor Jesucristo aquel que dijo mi paz os dejo ahora en ese momento él no tenía paz ahora llegó el momento en el cual él tenía que pagar el precio para que usted pudiese recibir esa paz le desnudaron oiga le desnudaron llegó el momento de la vergüenza le pusieron encima un manto de escarlata oiga pero ya le habían azotado sus espaldas le golpearon su rostro le escupieron su rostro oiga también amigo todo el acontecimiento que el bendito Señor Jesucristo estaba padeciendo en ese momento pero que hermosas sus palabras mi paso os dejo hoy amigo pero en ese momento como considera ustedes como es que consideramos al Señor Jesucristo en este instante él tenía paz en este momento que él estaba siendo escarnecido llevaba yo mi mente oiga sin duda alguna cuando él elevó esas palabras profundas de amor para con el ser humano para que no se turbe el corazón del humano ni tenga miedo porque él estaba dispuesto oiga él estaba dispuesto a mostrar su vida él estaba dispuesto a dar oiga su vida por amor a la raza humana escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza oiga ahí tenía la corona entretejida de espinas y le golpeaban en su cabeza oiga amigo a lo mejor cuantas veces usted ha escuchado ya que al bendito Señor Jesucristo oiga lo golpeaban que lo azotaban oiga amigo y hasta el día de hoy usted no ha podido conmoverse de esa obra tan maravillosa de amor oiga pero era necesario era necesario que el bendito Señor Jesucristo viniese a padecer a este mundo oiga para que nos regalara esa paz oiga porque verdaderamente la palabra nos revela oiga amigos señora señorita que vendrá el tiempo en cuanto vendrá oiga ese ángel y se le daba le será dada esa autoridad para mover la paz de la tierra oiga va a ser un caos en este mundo pero antes que suceda eso Dios alerta al ser humano para que pueda comprender lo que Cristo Jesús tuvo que pasar en este mundo para que el ser humano pueda comprender como Dios manifestó su gran amor a través de su santo hijo oiga porque llegó el momento después que le escarnecieron le golpearon oiga y aquellos que hicieron sea crucificado pero el no era culpable de nada oiga amigo señora señorita el no era culpable de nada pero nuestros pecados oiga nuestra enemistad que teníamos todas nuestras faltas y nuestras enfermedades fueron colocadas en el bendito señor Jesucristo oiga para regalarnos a nosotros esa bendición para que tengamos esa paz amigo cuantos caminan en este mundo que no tienen paz oiga pero ahora mire Dios tiene tanta misericordia que aún tiene la oportunidad la facultad de poder escuchar su santo evangelio lo que el bendito señor Jesucristo vino a hacer a este mundo en donde dice la palabra que le desnudaron oiga y le echaron le echaron dice encima un manto de escarlata burlándose burlándose pero es que el señor Jesucristo se dispuso voluntariamente oiga por amor a nosotros manifestando su amor porque llegó el momento cuando prepararon aquella cruz oiga aquel lústico madero y lo colocaron encima oiga de sus espaldas para llevarlo hasta aquel lugar llamado el gólgota oiga lugar del sacrificio lo que el bendito señor Jesucristo estaba padeciendo en ese instante no era cosa fácil oiga amigo pero era necesario era necesario que viniera a este mundo porque si no oiga si no como hubiésemos recibido esa paz amigo el era el medio oiga el era el único que podía regalarnos esa bendición tan maravillosa cuando el cargó ese rústico madero hasta aquel lugar oiga leamos otro texto en salmos salmos su capítulo su número a leer es el el cuatro salmos su número a leer es el cuatro como dice la escritura oiga amigo después que el señor Jesucristo llegó a aquel lugar oiga cargando aquel rústico madero y su verso a leer oiga como dice es el ocho en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado oiga amigo el señor Jesucristo tuvo paz seguridad y confianza que por amor a la raza humana él colocó su cuerpo por amor a nosotros oiga amigo ahora el bendito señor Jesucristo llegó al lugar oiga en donde lo esperaban aquellos enormes clavos que iban a traspasar sus benditas manos traspasaron sus manos traspasaron sus pies y lo elevaron entre el cielo y la tierra oiga amigo pero sus palabras de él mi paso dejo mi paso doy ahora miramos en el momento oiga amigo de llegar a aquel lugar del Gólgota en paz me acostaré oiga en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado esa confianza de amor que Cristo mostró para con la raza humana amigo ahora miramos al señor Jesucristo clavado en esa cruz sufriendo la agonía el señor del universo por amor oiga al hombre por amor a la mujer el bendito el bendito señor Jesucristo fue desamparado en ese lugar por su padre oiga para amparar al ser humano que aún no tiene a Cristo llegó el momento del señor Jesucristo al padre que use su espíritu expiró el señor Jesucristo amigo murió en esa cruz pero que bendición oiga que bendición porque el señor Jesucristo dice la escritura que después que el murió oiga un soldado atravesó la lanza en su costado y mandó la sangre bendita esa sangre que es eficaz amigo en la cual aquel que aún no ha creído en el se puede lavar en su sangre se puede limpiar de la mancha llamada pecado oiga a eso ha venido usted esta noche amigo señora señorita esa sangre aún está vigente de aquel salvador bendito que sufrió tal contradicción en ese lugar oiga sufriendo la cruz de la vergüenza amigo voluntariamente pero que bendición amigo porque Cristo no fue dejado en la cruz sino que lo bajaron y lo colocaron en un sepulcro oiga y resucitó resucitó al tercer día triunfante victorioso oiga amigo y esa es la bendición oiga del Señor Jesucristo que dijo antes de ascender al cielo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura amigo esta noche tiene la bendición usted de escuchar oiga el evangelio una vez más para que no se turbe su corazón para que no tenga miedo oiga amigo porque acontecen los tiempos viene el momento oiga amigo que la iglesia será arrebatada de la tierra oiga amigo pero será que usted ya tiene esa paz amigo usted ya tiene la seguridad usted ya tiene la confianza que si Cristo viene a las nubes por su iglesia usted ya está seguro amigo que va con el Señor Jesucristo amigo que no se turbe su corazón que no tenga miedo porque usted ahora está delante de su presencia y este es el día esta es la noche la oportunidad en la cual usted tiene oiga para venir a sus pies si usted ha entendido el mensaje amigo si hay alguien entre nosotros que aún no tiene a Cristo esta es la oportunidad amigo este es el mensaje que traemos en esta noche oiga amigo que no se turbe su corazón y que no tenga miedo pero si tiene a Cristo oiga pero si no tiene a Cristo amigo sin duda alguna su corazón oiga está turbado y tiene miedo pero no tenga miedo amigo porque hoy está delante de su presencia y Dios lo está llamando amigo hay alguien entre nosotros que aún no tiene a Cristo esta es la noche la cual usted puede recibirlo porque vendrán tiempos amigo del cual oiga vendrá ese ángel y será quitada la paz de la paz de la tierra oiga ese momento oiga amigo déjeme decirle que será tan turbante pero Dios pero Dios aún tiene tanta misericordia tiene tanta compasión para con el ser humano oiga que esta noche usted puede tener esa paz y esa paz es el Espíritu Santo amigo desde el momento que usted cree desde el momento que usted recibe oiga al Señor Jesucristo que le coloca esa paz que es el Espíritu Santo y le da la limpieza de la mancha del pecado si hay alguien que no tiene a Cristo esta noche y ha entendido el mensaje y ha entendido lo que Cristo hizo por usted amigo bien puede esta noche ahí en su lugar si tiene el valor para venir hasta aquí adelante amigo adelante señora señorita ahí doble sus rodillas pídale perdón a Dios y en ese momento recibirá oiga esa paz que solamente el Señor Jesucristo da y que Él bendiga sus palabras